La autoridad convocó a una reunión a los cinco representantes de las compañías de transporte público, a quienes le reiteró la disposición mediadora y de diálogo del gobierno. Un llamado a buscar una solución al problema planteado por los conductores del transporte público mayor de Osorno, hizo la delegada presidencial Claudia Pailalef. Durante esta jornada, la autoridad acompañada del Seremio de Transportes y Telecomunicaciones Pablo Lloss y un representante del subsecretario de la cartera, sostuvo un encuentro con los cinco representantes legales de las líneas involucradas en la movilización iniciada esta semana. En esta instancia, las autoridades convocaron a los empresarios a buscar una salida al conflicto debido al impacto que significa para la ciudadanía. Como gobierno entendemos las dificultades que hoy día existen en la distribución de los ingresos entre los conductores y los representantes de líneas y en ese sentido hemos generado una serie de reuniones para poder generar consensos que nos permitan dar respuestas hoy día a los requerimientos que están llevando a cabo a través de esta movilización. Por su parte, el Seremio de Transportes y Telecomunicaciones indicó que desde el sábado, cuando se comenzó a plantear la posibilidad de una movilización, insistimos en nuestra apertura para conversar y mediar, pues entendemos lo que los conductores han planteado. Sabemos que es necesario que las empresas agilicen la distribución de las compensaciones monetarias que como ministerio hemos entregado por el congelamiento de la tarifa. Tomamos conocimiento del llamado paro el día sábado, iniciamos gestiones tanto con el equipo regional como con el equipo a nivel nacional junto con el subsecretario para disponibilizar distintas vías jurídicas y legales que a nosotros nos permitan inyectar mayores recursos al sistema de transporte público de Osorno. Le comunicamos las distintas medidas que nosotros buscamos implementar a los conductores y también se las hemos comunicado a los representantes legales, esperamos que ellos puedan recibir esto, lo puedan bajar y procesar como información de forma que pueda restablecerse la conectividad a la interior de la ciudad. Nosotros buscamos mantener congelada la tarifa porque entendemos que es un directo beneficio al bolsillo de los vecinos y vecinas de Osorno y es por eso que estamos disponibilizando mayores recursos, estamos totalmente abiertos al diálogo y es lo que estamos haciendo durante todos estos días en la ciudad de Osorno. La movilización se inició oficialmente este martes luego que los conductores de la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de Osorno advirtieran que las compensaciones que recibían por el congelamiento de las tarifas eran insuficientes para regular los costos diarios de cada salida. Ello apese que desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se transfieran recursos a los representantes legales de cada línea, pero estos dineros no han llegado hasta los conductores.